¿Cuál fue el triunfo de la entrega de todos mis compañeros? Lo teníamos, lo intentábamos lastimar y bueno, creo que después de un centro maravilloso de Hugo pude convertir, estuve ahí en el momento justo, así que feliz, feliz por el gol, por el triunfo y bueno, esperemos seguir así con esa convicción para poder llevar la llave. Creo que también en el primer tiempo todavía no había metido gol y sentí que estaba jugando bien, que bueno, tuvimos una jugada que bueno, que me hacen que me levante y bueno, creo que faltaba el gol y gracias a Dios llegó. No está nada dicho hasta que quedan 90 minutos y un rival que juega bien, pero bueno, nosotros tenemos que ser conscientes de que también vamos a tener espacios, tenemos que no ir a defendernos, a meternos atrás porque es un equipo que te puede complicar y nos puede hacer pasar un mal rato, así que nosotros tenemos que plantear un partido inteligente y bueno, como te digo, creo que Gimnasia hizo buenos partidos visitantes cuando también convertimos. Creo que la idea es eso, no pasar por ahí esos focones, estar defendiéndonos porque en cualquier momento te pueden convertir. ¿Cuál es la clave de este Gimnasia a nivel? Creo que el sacrificio, la humildad, la entrega y bueno, creo que estamos convencidos del trabajo que venimos haciendo, entregando el 100% en cada partido y bueno, creo que eso es lo que nos deja contentos todos y sabemos que por este camino se pueden lograr cosas y que estamos ahí, luchando paso a paso. ¡Gracias!